¡Ay, familia! Oiga, no vino Anita, pero vine yo. ¡Bienvenidos a Soleada! ¡De Sale el Sol! Oiga, muchachos, este día vamos a premiar con la estatuilla a Soleada de Sale el Sol. Gracias, tira. De verdad, de verdad. No, no, a ti no. A los videos que mejor representen lo más penoso de nuestras vacaciones. ¿Qué les parece? Oye, el video es nuestro. La verdad es que teníamos unos jueces de primera calidad, pero ¿qué creen? No vinieron, entonces tuve que hablarles. No les pude pagar. ¿Son videos de los otros o qué? O sea, va a salir Pablila a la vez que la revolcó en la ola. Algo así, algo así. ¿En serio? Se lo voy a enseñar. Pero para quien sí me alcanzó es para un juez de altura. Y quiero presentar al señor Tony Balani. Bienvenido, aquí se hagan el sol. ¿Cómo está, don Tony? Bien, Tony. Querido aplauso. Hola, Tony. Qué placer. ¿Cómo estás, Tony? Bien guapo, alto, joven, bello. Millonario y mentiroso. Y sencillito. Y sencillito. Muy bien, me parece muy bien. ¿Qué les parece, muchachos? Sí, vamos a ver el primero de hoy. ¡Échale! ¡Échale, cabrita! A ver, a ver, a ver, que venga, que caiga. Lo titulamos Ojalá hubiera sido mi suegra. Ojalá. Ojalá. Este es el primero. Y en una vacación no has echado un clavado de panzazo. Claro. Oye, y lo que más te duele es el orgullo porque te vieron, ¿no? Sí. Que te quieres clavar delicioso y caes pérdida. Ah, no, eso sí está sabroso. Cuando te clavas bien, te vas hasta el fondo. Por favor, edúquenlo. Pues es que hay que saber echarse. Y aunque salgas con la panza colorada, pues sale riéndote, ¿no? No, pero duele horrible. Tú te has echado un panzazo casi así, pero sabroso. Me tocó cuando tomaba clases de natación en el Deportivo Eduardo Molina, me tocó un panzazo. Sí, se me escorrió toda la barriga, se me escorrió toda la barriga. Pero es horrible. ¿Cómo se te abracha el ombligo? Es que dicen que es como un golpe en concreto. En concreto, pero aguado. Vamos, señoras y señores, al número dos. Este es el número dos. Lo titulamos nada más y nada menos. Primero, me hubieras invitado un café. A ver. Señoras, así nadan los delfines. Malo cuando te agarra un perrito así que estás asistido. Pero así nadan en el agua. Pero así nadan, sí. Oye, Alba, no me ha pasado jamás en la barriga. Nunca se ha pasado, querido Tori. Nunca has nadado entre... Entre delfines, entre tiburones. Ah, entre tiburones. ¿Y cómo te ayudó? Entre ballenas. Bien, me ha ido bien. Oye, ¿les echaron agua o qué? Pues yo creo, para separarlos. Exacto. Pero sí estaba tremendo el delfín, ¿no? Dicen que son muy inteligentes. Traer la colita dentro del agua. ¿La persona que edad habrá tenido? No sé, unos 20, 25 años. Es que a lo mejor estaba en los días, ¿no? Porque los animales tienen, pues, tan desarrollado el olfato que puede... Y ahí salió la canción de Tuvimos, un sirenito peor. Se hubiera ido del pinquito. Bueno, ¿qué vas a decir una canción de quién no? Vamos al número tres. Este, fíjense que lo titulamos nada más y nada menos. Lo único que pescamos fue un susto. Está bien, ya lo vi. Está peligroso ese, ¿eh? Está pegriloso. Ah, tiene un barco. ¡Oh! Ahí viene. De frente, no lo ve. ¡Brinquere vieja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué peligroso! Oye, ¿y en qué acabo? ¿Supiste o no? No, fíjate que me cortaron el video antes. Pero la verdad es que yo creo que salieron bien porque ya ves que se aventaron al agua. Hay que tener reacción. Ahí viene la capacidad. A mí me ha hecho Chacutepec, ¿ves esas que le das así, le pedaleas? Se me dejó venir una señora con sus hijas y casi nos llevan. Te lo juro. Sí, claro. Ah, no, es Arenas. Ya no te llevaron. No hizo propósito. Eso pasamos mucho en Fechimundo. Pero bien dices, los reflejos. Los reflejos tuvieron buenos reflejos. Oye, el juez está muy serio. No, no, la del delfín no tuvo reflejos. No, 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 no. Ella prohibió ir cooperando, ¿eh? Véngase para acá. Pero estos sí tuvieron reflejos, se aventaron al agua. Vamos al número cuatro. ¿Qué les parece? Esto lo circulamos. Yo te lo juro que yo no fui. Mira, de verdad. Yo te lo juro que yo no fui. Imagínate una patada de un elefante. O sea, si le sacó un moretón seguro. Pero esta fue suavecita. Chipote con sangre. Fue como deseándole suerte. Exacto. La patadita de la suerte. Como la de Don Rautalas. Pero al menos ya sabes dónde, ¿no? Un trompetazo. Un trompetazo. En los confiates. Pero aparte estaba bebé. Que nos había volteado. Sí. Y estaba bebé el elefante, porque si no, si lo hubiera clavado en el suelo. No, no. Una patadita de ella. Totalmente. Van checándolos bien, ¿verdad? Ya saben. ¿Cuál es su favorito? Ya lo tenemos acá. Ya lo tenemos. Bueno, les tengo el número cinco. Este video lo vamos a titular. Todo depende de cristal donde se pise. Miren. Ay, abrazó. Y vean nomás, se retorcen como gusanos. ¿Y esta vez a qué me recordó? Al juego del calamar. Porque había uno donde se te rompía y te caías, ¿te acuerdas? Una serie que estaba en streaming. No, no te pasa. Es horrible eso. Y sobre todo, y los que tenemos vértigo es horrible. Sí. Pero si tienes vértigo, no te suena ahí. Sí, ¿cómo no? Ya no. No, sí, bueno, pues me imagino. Y ahora se me abrió el suelo y me fui en una fosa de la profesión. ¿Ya tienen sus ganadores o no? Sí. Ya lo pensaron bien, ya lo pensaron bien. Sí, dale, Cervantes. Ya crearon bien, ya lo crearon bien. Pero no quiero saber de ellos, mi querido Tony. Quiero saber el del juez de altura. Claro, piensen lo que quieran. El del juez de altura. Para calificar, muchachos. ¿Qué video se llevó nuestra estatuilla soleada de sal en sol, mi querido Tony? Esta estatuilla se la quiero ceder gracias al consejo de ustedes. Al de El Café. Invítame primero un café. El de El Café. ¿Oye, te identificaste con el delfín? ¿Con el café? ¿Con la chava? ¿Sí? ¿Lo recreamos? ¿Eres la chava? No, este... Mejor ya vámonos a lo siguiente. Seguimos de aquí. Él sale, el sol no se vaya. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.